¡Hola! Aquí estoy con el jersey ¡Qué calentito! ¡Qué calentito! Bueno, mirad los fachis que han llegado ¡Qué monada! Dorado, que se lleva muchísimo Sabéis que se sigue llegando mogollón el dorado Dorado, la manga es de canalé Y valen 24,99 Son chulísimos Bueno, ahora cuando os pongo los contornos de pecho Que habrá gente que me diga ¡Ah, qué grandes! Es que se lleva la ropa grande Entonces, lo ideal Es que te quede grande, no que te vaya justo pegado O sea, lo ideal es que Lo que te compres es que te quede grandote Que te quede así suelto ¿Vale? Bueno, pues ya, diciendo esto Mirad cómo es por detrás Que es suelto Cuando veáis los contornos dirás ¡Madre mía! Porque además Pongo siempre menos de lo que es Siempre es un poquito más, ¿eh? Por si acaso, mira Bueno, pues este ha llegado en verde En negro, mira qué chulo También, en negro En el color champán Con la estrella ¡Ay! Es que son preciosos Lo subo ahora a la página En el rosa ¡Ah, qué chulo! ¡Ah, que sí! ¡Ah, que son monísimos! En gris A mí me parecieron ideales Y luego el tacto que tienen Y la caída Que es muy importante la caída La caída es Importantísima Para que la ropa te siente bien Bueno, y luego está El mismo Pero con el corazón Entonces, lo que más te apetezca a ti Con el corazón Pero el modelo es el mismo No No, 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 no Pues espera un momento Que me lo voy a pononear Que me lo pongo ¿Vale? Dejo este vídeo Y empiezo otro Con otro Con el corazón ¡Ah, qué chulo!